¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Feliz día y hoy traemos otro vídeo aquí en casa pasando la cuarentena Y voy a responder con algo que me han pedido mucho también Con lujo de detalle, con números, la gente quiere ver números, números de precios Me han preguntado mucho cuál sería el primer carro que usarías para modificar a bajo presupuesto Y me puse la meta de buscar un proyecto con $5,000 Que solamente gaste $5,000 entre el carro y las piezas y todo Y hagamos un buen proyecto de drag Entonces vamos a ver qué haría el chamo tuning con $5,000 para buscar un nuevo proyecto para drag Yo soy el chamo tuning, por supuesto, y esto es Tuner Garage Y bueno señores, ¿Cómo va a ir esto? Sí, un proyecto, $5,000 dólares, ¿Qué harían con $5,000 dólares? ¿Qué haría yo con $5,000 dólares para hacer un proyecto que ande bien? Que ande respetable, que tenga buenos caballos No me importa la estética, no me importa meter unos rines bonitos No me importa nada de eso Yo lo que quiero es que el carro sea eficiente Que ande duro, que tenga buenos caballos Que me sirva para ir para la pista, hacer cuarta milla Hacer por lo menos unos 13 segundos Y que lo pueda usar para el diario todo el tiempo Para ir a mi trabajo, para ir todo Sea un carro funcional, un proyecto funcional con $5,000 dólares Ahora, el aspecto lo voy a dar desde donde yo vivo Desde Panamá, ¿Por qué? En Estados Unidos puede que me vaya un John Yard Consiga un Miata sin motor por $500 dólares o hasta regalado Consigo un LS, se lo meto, me gasto menos de $5,000 dólares Llego a un carro de 12 segundos que va a volar Sí, pero yo no estoy en Estados Unidos Yo estoy en Panamá, entonces voy a buscar el proyecto Que yo creo que sería lo más rentable para hacer aquí en Panamá Por $5,000 dólares Y puede que al final le subimos hasta incluso la mano de obra Y todo eso Entonces vamos a ver qué proyecto yo les recomiendo Bueno mi gente, yo en lo personal ¿Qué carro compraría si tuviese $5,000 dólares para modificarlo? Si te vas a gastar $5,000 dólares Yo buscaría que fuera de por lo menos de $2,000 dólares hacia abajo Si me cuesta $2,000 Si me cuesta más de $2,000 es porque tiene que tener algo diferente Entonces, ¿Qué buscaría yo? Yo buscaría un Honda Civic del 92 al 95 ¿Por qué? Sencillamente porque la computadora que trae original La puedes chipear, la puedes tunear, la puedes modificar La puedes usar para turbo, la puedes usar para muchas cosas Entonces, tú consigues un Civic de esa época Con ese motor, con una transmisión manual y esa computadora Y te ahorras bastante Entonces, voy a buscar en OLX a ver qué precios están esos carros Y bueno señores, con buscar un poco No fue mucho lo que busqué Conseguí un Honda Civic 4 puertas 1993, manual en $1,700 dólares El carro se ve entero Igual, no es que me importe mucho la estética Este carro normalmente trajo motor 1.5 Pero ya tendríamos la transmisión Y digo, también se puede hacer algo con el 1.5 Se le puede poner unas bielitas Unos pistoncitos Se le pone una cabeza VTEC O se consigue un motor completo Eso lo vamos a ver Pero yo empezaría con ese carro Anotamos $1,700 dólares Nos quedarían Me quedan $3,300 Para hacer que este carro sea un buen proyecto Entonces vamos a ver en qué yo le gastaría Los $3,300 a este bicho Bueno señores Aquí verán que estoy con una franera diferente Y todo ¿Qué pasó? ¿Por qué no terminé el video todo el tiempo? Bueno Un buen detalle Seguí viendo lo del video Lo de hacer el proyecto ¿Qué quería? Con $5,000 dólares Y saben qué? Al final No alcanzó No es tan fácil como la gente dice No es como la gente dice Que simplemente ¡Ay! Que los Honda son baratos ¿Qué onda son baratos? No Y lo vamos a ver en este video No me alcanzó Entonces ¿Qué tuve que hacer? Buscar otro carro Que saliera más económico ¿Por qué? Sí Yo sé que Hay proyectos Que no es que yo he conseguido Inyectores usados en $100 dólares Sí Yo puedo conseguir inyectores Hasta regalados De clientes Que me los regalan Pero Al final Es Una estafa Decir Que yo voy a hacer un proyecto Con $5,000 dólares Mira el proyecto es $5,000 dólares Y me terminaba hasta regalando piezas Dejando muy baratas No Hay que buscar los precios Que se consiguen Que cualquiera puede conseguir Que cualquiera puede conseguir En eBay En páginas Que se yo Etcétera 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 Vamos a hacer mucha referencia A eBay Aquí Entonces ¿Qué hice? Busé buscarme Más carros Diferentes Otra cosa Y conseguí Pone la captura Por acá Otro Honda Civic Con Casi lo mismo La persona que tiene El motor de arranque dañado Dice Pero eso es una tontería Eso se busca O se repara Muy barato Por $1,000 dólares Yo pienso que Hasta por menos de $1,000 Se le pueden dar Para buscar Ese carro Y Entonces Vamos por esa base Tenemos $1,000 dólares Por el carro Y bueno señores Hago esta pausa aquí Para decirles que estoy Todos los días A las 10 de la noche Hora de Panamá En Twitch Hablando de distintos temas Mostrándoles distintas cosas La pasamos muy bien Hay mucha gente Le ha gustado tanto Así que Pueden ganarse Recompensas Solamente viéndolos en vivo Viéndolos en vivo Ganan punto Y se gana recompensa Y una de las recompensas Es una mención en YouTube Y hoy la ha reclamado Eduardo Lizárraga Lizárraga Porque él se queja siempre Con los en vivos Que no menciono bien El apellido Pero digo Entre tantas cosas Leer el nombre Pero bueno Muchas gracias por estar ahí Eduardo Lizárraga Por estar siempre En los en vivos Y poder reclamar Uno de los premios De Twitch Que por cierto Ya van Creo que 4 o 5 personas Que han logrado reclamar Un ride En el GTR Entonces ya cuando pase Todo esto Debe de la pandemia Y toda la cosa Vamos a hacer Ride en el GTR Que lo puedes ganar Simplemente Estando en Twitch Entonces si no me sigues En Twitch Sígueme por favor Y seguimos con el video Entonces que sigue Si ese viene Con un motor 1.5 Ese carro viene Con un motor 1.5 Si ya te traen Un 1.6 Viva Dios Pero vamos a hacer Como si fuera El 1.5 Normal Full Injection Que siempre viene En esos carros Entonces Un motor De 16 Z6 Yo lo consigo En rastro De 500 a 600 dólares Vamos a poner 600 dólares Entonces Motor De 16 Z6 600 dólares Seguimos anotando En la cuenta De rastro Usadito En buen estado Todo bien Todo bucho Inyectores Necesitamos Inyectores Buscando en Ebay Busqué Inyector Dynamics Hasta por 480 dólares Que son inyectores Buenos Uno no puede Escatimar En inyectores Ahí si se los digo Pongan inyectores Buenos Hagan el esfuerzo Y metan En unos inyectores Que son de buena calidad Como los Dynamics Que no he tenido Ningún tipo de problema Está en mi carro El GTR Tiene inyectores Dynamic Sí También Ecutec Vende inyectores No he tenido Ningún problema Pero no vende Inyectores Para Civic Sino para GTR Entonces Inyectores Bueno Ya saben Lo que pasó Antes Han ponles El video De lo que pasó Del Civic Que hicimos SuperCharge Que por los inyectores Se fue A la Ok Ya hablamos Inyectores Y no hablamos De lo más importante Que es lo que vamos a hacer Buscar potencia Quiero hacer un carro Más o menos Que corra 13 segundos 13 bajos Con 5000 dólares Entonces Que necesitamos Por supuesto Turbo Vamos a meterle Un kit de turbo Chinito Porque queremos ir Low budget Bajo presupuesto Entonces Turbo chinito El que yo recomiendo En Ebay El turbo kit Emusa Que se puede conseguir Alrededor de 600 650 dólares Otro detalle Cuando le buscas Potencia un carro Es el clutch Tienes que tener Un buen clutch No le voy a meter Clutch chinito De esos de 100 dólares 80 dólares XTD Eso en verdad Yo lo intenté Con mi eje No le voy a meter No le voy a meter Que los dijerian No le losy No le voy a meter En el primer pase que le di haciendo un burnout con slicks, murió el clutch. Entonces, clutch bueno, un action clutch para, que es el que yo uso, el que usé por LG, que siempre me ha funcionado en los Honda. Trato de usar action clutch porque no es tan super caro, pero es de buena calidad. Valen alrededor de $350 el clutch para que aguanten lo que queremos sacarle a este ondita de 16, 1.6. Ok, un serie D, si le quieres exprimir arriba de 200 caballos tienes que forjarlo. Por suerte, Speed Factory vende un kit con unas bielas especiales para esa combinación con los pistones de Vitara. Y cuesta alrededor de $550 dólares. Sí, es barato, barato. Ahí tenemos bielas y pistones con anillos ya para meterle la forjada al motorcito. Aparte de eso, también necesitamos los biddings, los casquillos, el empaque de la cabeza. Que más o menos eso le va a venir saliendo como unos $220 dólares, unos $100 dólares. El empaque a veces es un poquito menos. Han, tú le pones las fotos por ahí para ver si puedes conseguir el mejor precio de un empaque con Metic de 16. Y los casquillos siempre salen como de $110 a $115 dólares. Por supuesto, un motor forjado que va a ir turbo, necesita una buena bomba de aceite. Entonces venden la bomba de aceite ACL Racing para mejor presión, mejor flujo y toda la cosa. Y vale $150 dólares también en Ebay. Bueno, como vamos a meterle alto boost con pistones y bielas forjadas, las camisas tampoco suelen aguantar. Entonces venden lo que es una opción barata y yo la he probado y es rentable para unas $20, $22 hasta $25 libras de boost. Para esos motorcitos, un BlockGuard o un BlockGuard, como le quieran decir, que los vi bien baratos en Ebay por unos $30 dólares. Es decir, $30 dólares un BlockGuard. Sí, no es un super tech, no es una marca super, super. Pero digo, para la función que va a ser, digo, funciona, funciona. Y como estamos hablando de arriba de 20 libras de boost, que no creo que lleguemos a 20. Yo pienso que con 20 ya esos turbos chinitos después de 17 empiezan a perder la eficiencia según la gasolina que estés usando. Obvio, utilizaremos etanol, por eso también metimos buenos inyectores y todo eso. Pero necesitamos para llegar a esos libros de boost, un MapSensor de 3 bar, de buena marca, no uno chinito. Hay unos chinitos también, hay $30 dólares, pero señores, eso siempre da $30 dólares de cabeza. Entonces, un Speed Factory, un Omnipower, uno de buena marca, vale $100 dólares. Y ya hablando de que vamos a meter etanol, por supuesto necesitamos bomba de gasolina, que la bomba de gasolina vale alrededor de $90 dólares. Y un regulador de presión de gasolina de esas marca Blocks, yo las he probado, va en el regulador de presión original, que hay que cortar, que le dicen el honguito, no sé qué, ese se puede poner, ese se puede poner. Y también el indicador de presión de gasolina, hay que ponerlo también, Han, tú sigues sumando ahí, porque ya yo perdí la cuenta, yo perdí la cuenta. Pequeño detallito que se me olvidaba, del armado del motor, los tornillos ARP, porque los tornillos originales no van a aguantar 20 libras de boost, hay que torquearlo duro, hay que torquearlo bien, tornillos ARP valen $120 dólares más. Y ahí ya te dicen, ay, pero como que sí se gasta, como que sí se gasta, o sea, está subiendo un poquito, ay, que esto vale esto, esto vale esto, pero cuando empiezas a sumar y sumar y sumar y sumar, tú dices, wow, sí se va, sí se va, señores, sí se va. Entonces ya nos queda el presupuesto un poco bajo, vamos a necesitar bases de motor que aguanten, esas sí las voy a meter chinitas, porque yo quiero correr un par de veces, y bueno, si ya después se rompe, que carajo. Hay unas bases chinitas que valen como $65 dólares en eBay, ahí Han les pondrá las fotos, y nos faltan indicadores, indicadores, ok, aquí hay un detalle, con el de presión de aceite puede bastar, con solo presión de aceite puede bastar, porque el Y-Band, yo le pongo un Y-Band mío, para cuando voy a tunear el carro y todo eso, entonces, digo, después de que el carro está bien, en teoría no debería pasar, no debería pasar nada, lo que sí hay que estar bien pendiente es la presión de aceite. Entonces, si ya está el carro bien tuneado, todo bien, No debería variar nada, eso es cuando ya la presión de gasolina empieza a bajar, y todo eso, o sea, después de que yo le instalo un Y-Band para tunear el carro, y después se lo quito, en teoría todo debería ir bien. No es full necesario meterlo, pero si no sobre el presupuesto se lo metemos. Igual, el indicador de boost, yo no se lo pondría para un proyecto de bajo presupuesto, ¿por qué? Porque el map te va a leer el boost, la computadora te va a leer el boost, uno le pone un boost cut, un corte de boost, por ejemplo, yo le voy a meter 20 libras, yo quiero boost cut en 22 libras, apenas él se pase de 22 libras, la computadora me va a frenar. Vamos a ver lo que hace. ¿Para qué sirve el reloj de boost? En verdad, eso es por si acaso sientes el carro más lento, y puedes fijarte que no estás cargando las 20 libras que tú querías, o tal, pero es para fijarse cuando hay un problema, por eso yo no lo veo tanto igual, siempre que voy a la pista, yo llevo mi laptop, hago un data lock, a ver que todo esté bien, no sé qué, entonces ya después de eso no tengo por qué estar viendo nada de boost ni nada, eso nada más se ve cuando hay algún problema, entonces por eso yo no voy a meter en el presupuesto, meterle un relojito de boost, porque aparte estamos corto de presupuesto. Ya con lo poquito que nos queda, que Han lo podrá por aquí, de los 5 mil dólares, lo poquito que nos queda, yo le voy a poner ahí el alquiler de los rines y las llantas, sí, el carro trajo rines y llantas, pero eso se ve que no son para correr, no son para la pista, tenemos que meterle en el presupuesto, lo que es el rim y las llantas, hay gente que lo alquila, no necesariamente hay que comprarlas, pero con lo que queda el presupuesto, estoy seguro que nos va a alcanzar para alquilar eso, y podemos tener un carrito bien armado, no full estético, pero tendríamos un 4 puertas con turbo, que puede hacer un buen tiempo con un D16. Entonces pasamos a el siguiente tema, que es la mano de obra. Jamás te va a alcanzar con 5 mil dólares para comprar el carro, y aparte pagar la mano de obra, puede ser que te alcance, si ya tienes el carro, entonces con 5 mil dólares, si te da, cabe destacar que vendimos el motor, le sacamos un motor que está mandando, que eso se puede vender, se puede vender para tratar de costear, la mano de obra y todo eso, pero si le meto costos de mano de obra es más, podemos meterle el tuning, que yo cobro por tener un carro de esos 250 dólares, y está aquí en Panamá, más el chip y el chipeo de la computadora OBD1, que ya la computadora OBD1 viene con el carro, porque por eso es que busqué ese carro en específico, porque la computadora ya es programable, y nos vamos a ahorrar algo ahí. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer un proyecto, que corra alrededor de 13 segundos, con 5 mil dólares, carro en todo incluido? ¡No! ¡Maldición! Si soy yo, yo que me voy a ahorrar la mano de obra, sí se puede. Si es un cliente, que va a pagar para hacer el trabajo, yo pienso que la única forma, de que le alcance, es sin forjar el motor, metiéndole simplemente 200 caballos, que no pase de ahí, porque yo pienso que con esa combinación, podemos sacar hasta 300 caballos, forjando el motor, pero con etanol, usando etanol en la gasolina. Si no, pueden armarlo, gasolina de calle, sin forjar los internos, simplemente el motor así, tal cual como está, le pueden meter 10 libras de bus, 200 caballos, a un D16 VTEC, se puede hacer, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, sí, ya varias veces lo he hecho, en YouTube, cuando empecé YouTube, creo que no ha tocado todavía, pero sí hicimos un D16 VTEC, que es Nombi Tech, le metimos solamente como 7 libras, y sacamos 180 caballos. Y entonces, ya con 200 caballos, no creo que el carro, corra 13 segundos, si así lo alivianes, y toda la cosa, yo pienso que ya sería un carro, más de 14 segundos, no es un carro lento, en la calle, no es un carro, que cualquiera te va a pisar, no es un carro normal, pero tampoco es un carro, súper rápido, entonces, pros y contras, siempre los vamos a tener, díganme en los comentarios, qué opinan, qué hubiesen cambiado, qué proyecto harían ustedes, con 5 mil dólares, con carro, y todo incluido, siendo realistas, por favor, los leo, estaré respondiendo, y me avisan a ver, qué ideas les dan, si les gustó el video, déjame un like, por favor, compártelo ahí, y si no estás suscrito al canal, suscríbete, que con todo, y que estamos encerrados, con esta pandemia, seguimos sacando, contenido de carros, entonces, nos vemos a la próxima, yo soy el Chamo Duny, y esto es Tuner Garage, bye bye. Chau. Chau. Chau.